Hola mi gente, espero se encuentren muy bien Pues en el día de hoy te voy a estar dando la explicación de esta escena que fue eliminada en Avengers Endgame Así que sin nada más que decir, empecemos Así era la escena descartada de Avengers Endgame con Thanos y la cabeza cortada de Capitán América en manos de Thanos Ya que este quería que esto pasara, tener a todos los héroes en sus manos Así que los guionistas y directores de la película ahondaron en la secuencia que pretendían agregar una nota mucho más oscura a la batalla final y mucho más técnica Pues una semana pasada en el marco de su panel en el Comic Con de San Diego Los guionistas de Avengers Endgame revelaron una impactante escena que nunca llegó al corte final de esta película Pues de acuerdo a Christopher Marcus, Steph Misfrey en la empresada de la batalla final sobre los escombros de la base de los Vengadores Por un minuto consideraron que Thanos se presentará ante los héroes de 2023 De asesinar a sus contrapartes de 2014 Todo mientras el titán loco portaba la cabeza decapitada de uno de ellos Y dijeron lo siguiente Estábamos trabajando en diferentes maneras de traer a Thanos al presente Porque habíamos matado al Thanos actual Pero habíamos activado al Thanos del pasado Reveló Marcus en vía digital de Space Él siendo Thanos y sabiendo que Nebula tardaría en modificar la máquina del tiempo Bajó a su tierra actual que sería 2014 Y la destruiría y mataría así a todos los Vengadores Y luego cuando Nebula encendía la máquina del tiempo Caminaba hacia uno de los Vengadores que había matado Y decía Te mataré otra vez ¿Qué vas a hacer al respecto? Sentenció al guionista Ese Vengador era nada más ni nada menos que Capitán América Pero por supuesto esta revelación no tardó en captar la atención de los fanáticos Que se preguntaron que otros detalles entraban en este juego en la fantante secuencia ¿Cuáles podrían ser? Algo que si bien nunca conoceremos con exactitud Es que queda mucho más claro con las declaraciones de los guionistas y los directores En una entrevista con Kevin Smith Pues al ser consultados por las escenas que no lograron llegar a la versión final de Avengers Endgame McFade volvió a referirse al momento de Thanos con la cabeza cortada de Steve Rogers Pero ahora con su poco más detalle Un poco más detallado Y él dijo lo siguiente Cuando Thanos regresa Él vuelve por un portal que Nebula creó Y todo eso contó McFade Teníamos que decir ¿Cuál iba a ser el terreno del juego? Para esta gran y épica batalla Final Y una de las ideas que era Era pues abrir un agujero en el tiempo Él, Thanos, llega a la tierra de 2014 Donde él ya había ido y destrozado todo el lugar Había hecho el lugar hecho polvo Entonces nuestros héroes así se levantarían Y se rebelarían ante Thanos Para sí de los escombros Y ven a esta figura caminando hacia ellos Él cruza desde la luz a la oscuridad O como sea Y es Thanos ante a Dios McFade Él tira algo hacia ellos Y llega a los pies de Steve Es su propia cabeza Y ahí donde todos se quedarían impactados Especialmente la trinidad que habían hecho Pues Iron Man, Thor y el Capitán América Pues éstos se quedarían muy sorprendidos Al ver que Thanos tiraría algo hacia ellos Y era pues la cabeza de Capitán América Según complementó Marcus La cabeza de Capitán de Rogers Aún estaba con el casco respectivo de su traje Pues naturalmente como todos los que podemos imaginar Lo notable que habría sido ese momento Smith preguntó por qué fue eliminada de la película Y esa también es mi pregunta, ¿no? Y seguro de ustedes también Y esto es lo que respondieron Ante lo que los directores Joy y Anthony Russo Se excusaron diciendo Que no fue su idea rechazarlo En efecto, ellos lucharon por mantener la escena Durante muchísimo tiempo Y dijeron que era una de las favoritas para ellos Dijo Anthony Russo Era una idea complicada de lograr Pero no imposible de hacer Los cuatro nos sentamos en una habitación Durante meses pensándolo ¿Cómo hacemos funcionar la cabeza cortada del Capitán América? No podemos averiguar dónde vamos Una vez que Thanos lanza la cabeza a sus pies ¿A dónde va la historia? Complementó Joy Russo Si ya están lamentando Que esta escena fuera descartada de la película Considerarían que según los hermanos Russo Su eliminación hizo posible el final Que conocemos de Avengers Endgame Y durante una entrevista con Eidoblín Joy y Antonio Russo Explicaron que tras eliminar la cabeza Del Capitán América Ni siquiera alcanzó a ser creada Por el equipo de producción Y finalmente se aclaró el panorama Para el tercer acto de la película Nos aferramos a esa línea de la historia Dijeron durante mucho tiempo Solo por el momento en que Thanos Atraviesa el portal Y deja caer la cabeza cortada Del Capitán América Así es lo que dijo Antonio Russo Y teníamos la mayor parte del guión Funcionando perfecto Excepto el tercer acto Porque Anthony y yo Nos aferramos a este concepto De que queríamos que Thanos Se acercara a los Vengadores Y arrojara la cabeza del Capitán América En suelo Agregó Joy Russo No pudimos renunciar a eso Y finalmente dijimos Muy bien Y si no hacemos eso Podemos encontrar otra forma De lograr el tercer acto Y fue entonces cuando se convirtió En lo que es ahora Y en lo que pues sería El final oficial De Avengers El Game Entonces amigos y amigas ¿Tú qué opinas acerca de las declaraciones De tanto el director Como el guionista ¿No? Acerca de la cabeza cortada De Capitán América ¿Tú? ¿Cómo hubieses reaccionado En ese momento? ¿Verdad? Nada Déjamelo ahí Y saber en la caja de comentarios Nada más que decir Nos vemos hasta un próximo video Cuídense mucho Y hasta la próxima ¡Gracias! Vámonos 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 Gracias.